Soy Karol Serrano y me dedico a la actividad inmobiliaria desde inicios del 2019. Decidí colegiarme para formar parte del colectivo profesional y de esta forma disponer de contato y herramientas que antes no disponía. Formar parte del Colegio de Agenda de la Propiedad Inmobiliaria de Baleares te proporciona muchísimas ventajas. Cuentas con un seguro de responsabilidad civil a mejor precio. Defensa jurídica. Tienes a tu alcance formación de calidad de forma continuada, la posibilidad de formar parte de una bolsa compartida de inmuebles, asesoramiento por parte de reconocidos profesionales y herramientas exclusivas como MLS y software de valoración. Formar parte del colegio me hace sentir dentro de un colectivo profesional que hace las cosas bien, que se preocupa por ser mejor cada día y que vela por los intereses tanto de los profesionales como de los consumidores. Ahora me siento respaldada y apoyada por una institución que cuenta con una gran experiencia y trayectoria y disfruto del compañerismo y del sentido ético que se le da al trabajo diario. Es por ello que he querido compartir con vosotros mi experiencia e invitar a otros profesionales del sector inmobiliario que no estén colegiados a hacerlo. Para juntos hacer más fuerte y reconocido en la sociedad nuestro sector profesional y la figura de la gente de la propiedad inmobiliaria como garantía de seguridad y confianza.